Nos encontramos acá en el municipio de San Fernando, específicamente en la avenida Carabobo, exigiendo al Consejo Nacional Electoral que publique de una vez por todas el cronograma electoral para que el pueblo de Venezuela y el pueblo de Apure puedan expresarse, puedan salir adelante y puedan salir de esta crisis que ha provocado el gobierno no corrupto, inepto e irresponsable de Nicolás Maduro. Hoy vemos acá en el estado de Apure y en todos los estados de nuestro país cómo las fuerzas policiales arremeten brutalmente, trancan las vías para que los venezolanos no podamos ir pacíficamente y democráticamente en las calles como lo establece el artículo 68 de nuestro país. Pero esto no nos amilana. Escuchen bien, señor Nicolás Maduro. Hoy la juventud del municipio de San Fernando le dice que ya basta, le dice fuera del poder, porque además usted es un ilegítimo de poder. La justicia es la fuerza divina, balance y desafío entre el bien y el mal Se convierte en esencia de vida, en escudo y bandera de la dignidad La justicia es el fin solidario y el gran compromiso La justicia es la fuerza divina y el gran compromiso